Hola amigos como están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante bastante bueno El día de hoy les voy a enseñar un pequeño logro secreto que hay dentro del tutorial Vamos a ver que después de pasar el patio de pruebas vamos a tener que venir a la armería Que es esta zona de aquí Y nos va a pedir que recojamos un arma En este caso nos va a dar, creo que es un rifle de salto, un comando o algo por aquí Así que vamos a tomarlo y vamos a seguir el tutorial completamente normal Pero nos vamos a tener en una parte Les pongo un cámara rápida para que sepan exactamente como lo vamos a hacer Vamos a tener que hacer esa parte bastante rápido Agarrarlo al comando, limpiar, todo eso, todo eso bastante rápido Ahí está, ya que terminamos lo de las granadas Lo que vamos a hacer es, en vez de seguir hacia acá Nos vamos a regresar Y una vez que regresamos lo que vamos a hacer es tomar un sniper El sniper lo vamos a tener acá Ahí está, si nosotros lo tomamos ya tenemos otro logro secreto del tutorial Bastante rápido y bastante sencillo como conseguir estos logros secretos dentro del tutorial Espero este video les haya gustado Y ya saben que si les gustó dejen su manita arriba Compártanlo con los amigos Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video Chau, bye